bueno aquí vamos de nuevo otra rayita al tigre se quebró un esprincol y hay que reemplazarlo aquí vamos a poner este vídeo porque es algo fácil sencillo si nos ponemos a hablarle a un técnico un especialista aquí pues nos sacó un ojo de la cara bueno un descuido los dos por eso vale más al uno si se puede aquí ya ya detecté lo que estaba el esprincol el problema ahí ya les carvé ya lo descubrí está y pues nada más hay que prepararse esto lo compré en el lugar se pueden comprar y los sprincol depende de los grados a donde uno lo quiera si lo quieres para medio medio del zacate en la orilla que regues a los lados nada más o en una esquina como en este caso este es para regar la esquina y aquí viene marcado tiene marcado los 90 grados para la esquina o cuando son para ponerlo en el centro vienen marcados 360 grados depende si se elige el caso es que este es de la esquina y vamos a reemplazarlo este se quebró porque no aguanto nada nada más porque le pasó ahí la máquina apodadora por encima y listo que no ¿Qué trae machete? Ahí salió, este es el que se quebró, es la extensión que traía, entonces ahorita hay que quitarla, hay que quitar la extensión y poner una nueva. Voy a ponerse la primera, acá abajo donde esta la punta esta, ahí esta, y ahora el esprinco, abajo, hay que traer machete. Vamos a enroscarlo a dar la altura bien. Ahí esta bien enroscado, ahora hay que buscar la seña para donde tira, para donde esprinco. Ahí esta, ahí esta marcando la esquina hacia el zacate. Y si no, a todos modos cuando ya prendan, nomás se les gira un poquito, si se requiere para la derecha, izquierda. Ahora sí, nivelarlo y ponerlo. Hasta el machetón está con dentro de ahí. ¿Cuál es la machete ahora? Ahora sí, ya nivelado, hay que echarle su tierra, retacar ahí todo el movimiento. Pero antes prenderlo, checar que todo esté bien. Ahora sí, ya lo prendí, hay que calarlo, a ver si no está liqueando de la manguera, de lo que es el troco ahí. Y si quedó bien ubicado, y ahí está, ahí quedó bien. En este caso hay que moverlo un poquito a la izquierda para que, para que bañe bien lo que es la esquina que le toca al camarada. Entonces de allí, ahí se mira todo bien ahí abajo. Ya está nivelado más o menos ahí, como debe de ser. Ahora sí falta echarle su tierra para atrás como estaba ahí. Vamos a traerle ayuda de la pala ahora sí. Pero antes estas extensiones, también las venden un poco largas y éstas se pueden cortar. A la medida que uno requiere aquí, con un cuchillo, una navaja, se cortan ahí están marcadas, para dar la altura del esprinco, lo que uno quiera. Si lo queremos más levantado, si lo queremos más abajo, aquí le da la altura a uno, pone la extensión y listo. Para que no quede muy arriba del sacate o muy abajo, más o menos ahí el nivel. Ahí le podemos dar, así es que, lo que sigue, tapar, apagar los esprincos y el que sigue como dijo el pelogero. Ahí va la primera palada. Ahí va la primera palada. Acabo con la extensión. Entonces, va. ¡Gracias! ¡Gracias! listo, ha quedado nivelado y todo yo creo que otra cucharada mas para que no quede muy arriba porque si no va a pasar la la podadora, otra vez la máquina, y va a volar otras dos cucharadas, yo creo listo le quedó bien nivelado con tierrita de las vegas directo de la vega nevada porque un trabajo que hicimos allá en las minas nos quedó un poquito de de carga la trailer nos la trajimos por eso tiene el color así medio rosado ya tengo mucho tiempo que me lo traje pero bueno en fin ahí quedó a prenderlo, carlarlo si hayan quedado bien bien nivelado y listo vamos a prenderlos ok ahí debe estar jalando bien allá y ahí quedó como va a quedar bien un poquito para la izquierda aquí se puede mover se regulan acá listo listo ahí nos ahorramos un billetín y ya queda para la siguiente vamos a p,r ahora a p. r vamos a p. m ahora vamos a p. r Gracias.